qué tal amigos del canal juanquitec aquí con un nuevo vídeo en el cual vamos a reparar estos audífonos de estos auriculares bluetooth que están viendo aquí en pantalla como pueden ver el cliente dice que un lado no le está sonando no le está sonando este lado el lado izquierdo del que tiene el cable más largo por lo general la falla la podemos encontrar ya sea en cada uno de los extremos pero primeramente lo que debemos testear o probar sería la pequeña bocina que tragan integradas ellos que por ocasiones por algún golpe se terminan estropeando pero si tenemos un tester un probador de continuidad podemos saber rápidamente si la bocina está funcionando sí o no no sería en este caso pues voy a poner el tester en el modo de continuidad para que probemos si la bocina está funcionando y también nos sirve mucho para probar el cable vamos a probar vamos a testear como pueden ver él está funcionando bien la bocina así que el fallo no es la bocina por lo tanto sospecho que el fallo está en el cable por lo general como les digo algunas veces se quiebra en los extremos o por alguna razón se termina desconectando o zafando uno de los pequeños cables que van por dentro bueno entonces vamos a desmontar la pequeña cajita el módulo bluetooth y dentro hacemos las pruebas respectivas para comprobar si el cable está bien o simplemente sólo fue que se desconectó alguna línea y como podemos ver aquí a simple vista ya puede visualizar de que una pequeña línea un pequeño alambrito que va por acá adentro se ha desconectado fácilmente esto lo vamos a poder reparar sin tener ningún inconveniente aquí están viendo la pequeña falla como les digo es simplemente un pequeño alambre que se desconectó que lleva el sonido al auricular ahí lo podemos ver con alguna dificultad pues ahí ahí se ve el alambrito que se desconectó por lo general esto se debe a un pequeño guiñón algún pequeño jalón que sufrió el cordón y por eso se desconectó es muy fácil amigos para reparar esto simplemente vamos a estañar nuevamente lo que sería la punta del cable y ahí pues nuevamente les muestro ahí se logra ver un poco mejor el cable que se desconectó y como les digo pues fácilmente vamos a poder reparar simplemente vamos a estañar vamos a necesitar obviamente un soldador de estaño el cual también ustedes pueden hacerlo manualmente yo tengo un vídeo en el cual podemos hacer un soldador de estaño manualmente en mi canal se lo voy a dejar aquí en la etiqueta y hacemos la prueba también para comprobar que realmente el cable no esté cortado por ningún otro lado hacemos la prueba de continuidad también como pueden ver está muy bien así que el cable está funcionando simplemente vamos a resolver soldando el pequeño cable como les decía anteriormente simplemente vamos a soldar el cablecito entonces aquí lo hemos jalado un poco y ahora vamos a estañarlo para proceder a soldarlo ok entonces amigos vamos a soldarlo vamos a soldarlo en el mismo lugar donde se conectó y como pueden ver este proceso es bastante rápido ya hemos soldado y ya sólo nos toca armar primeramente verificamos que todo esté bien que esté correcto y ahora procedemos a rearmar el módulo bluetooth y posteriormente vamos a hacer una prueba de sonido para que vean de que está funcionando nuevamente el audífono y ya lo hemos reparado como pueden ver amigos son reparaciones muy fáciles muy sencillas que cualquiera puede hacer en casa no es necesario que tiren a la basura estos audífonos o lo que estén gastando en comprar otros simplemente hacemos estas reparaciones muy fáciles y vamos a hacer la prueba como les digo para que ustedes escuchen de que está funcionando correctamente aquí vamos a poner a sonar una pequeña canción para que escuchen de que está funcionando como escucharon amigos pudieron escuchar de que están funcionando los audífonos están funcionando sin ningún problema y como pueden ver amigos esto de reparación estas reparaciones son sencillas y nos escuchamos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao